Y cantando voy a decretar, soy triunfo, soy éxito, soy abundancia, soy prosperidad, soy una persona próspera, todos mis caminos se abren, estoy haciendo las llaves que abren mis caminos para el dinero y para el trabajo. Imaginemos que ya si tiene el incienso, apago mi velita, la voy a guardar, la voy a encender todos los viernes, voy a quitar mi llavero, ah, lo vamos a poner atrás, sí les dije, ¿verdad? Atrás de la perilla de la puerta de la casa o de tu negocio, atrás, ¿sí? Así, ahí atrásito, se va a ir. Todos los viernes la quito de la perilla, enciendo mi vela, la misma vela, la amarilla, ¿por qué uso amarillo? Porque el amarillo es para abrir caminos, para abrir canales, para que lo que está pasando en mi mente se abra. ¿Por qué naranja? Porque el naranja es dinero, es abundancia, es trabajo. Así que cada viernes quito mi llavero maravilloso con mis llaves espectaculares, enciendo mi vela, mi incienso, vuelvo a repetir mis afirmaciones, créelo en, cree mucho en lo que estás haciendo, porque el universo te regresa a lo que estás pensando.